Ricardo trae su empresa un adeudo con el SAT desde la época de Fox, o sea, no es nuevo, ni siquiera es un asunto de nosotros, de esta administración. Han venido litigando desde entonces este asunto y ha ido creciendo el monto y pasa de una instancia a otra y en algunos casos ya han habido fallos, pero de toda la cantidad lo que fallaron fueron dos mil 500 millones aproximadamente y ya lo pagaron. Pero falta la mayor parte que, de acuerdo al SAT, llega con recargos e intereses acerca de 22, 24 mil millones de pesos, entre 20 y 25 mil millones. Entonces, ni para él ni para nosotros es conveniente que esto se convierta en un motivo de pleito, porque pues yo no estoy aquí para pelearme, yo estoy aquí para defender el interés de la gente, los intereses del pueblo, porque el presupuesto no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo, nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Y ese es el dinero que se utiliza para las pensiones, que se utiliza para las becas, que se utiliza para la educación pública, para la salud, para las carreteras, para las obras, para el desarrollo del país. Entonces, nos reunimos hace relativamente poco, porque él me buscó cómo se llegaba a un acuerdo. Yo dije, sí, ya se había visto, les digo que viene de Fox. ¿Quién estuvo después de Fox? Calderón. ¿Luego? Peña. No es de nosotros, o sea, no surgió con nuestro gobierno. Entonces, se fue acumulando, acumulando, acumulando y se han hecho no sé cuántas auditorías. Llegó el expediente hasta la Corte y este que fue presidente de la Corte, señor ministro Aguilar, guardó el expediente casi un año. También con la idea de que pase el tiempo, como se denunció, lo tuvo que sacar, incluso la Corte y lo mandaron a un juzgado de distrito y allá en ese juzgado de distrito también querían darle carpetazo y dos ministros contra uno se opusieron. Y ahí está el expediente. Pero bueno, siempre hay la posibilidad de llegar a acuerdos. Entonces, me busca Ricardo y le digo, sí, vamos a ver cómo se resuelve. Y le pido al director del SAT y al procurador fiscal que hagan una revisión minuciosa. De nuevo, para ver hasta cuánto se le podía quitar, de cuánto podía hacer la quita. La quita legal, porque no se puede hacer una quita ilegal, imagínense la responsabilidad. De todas maneras, la quita era importante. Creo que de ocho mil millones, tenía que pagar catorce, algo así. Ese era el acuerdo, no el acuerdo a lo que nosotros llegamos a decir, bueno, hasta aquí se puede, legalmente, con tal de llegar a un acuerdo. De todas maneras, yo tenía aquí que venir con ustedes a decirles, a ustedes, a ustedes que son los que le transmiten la información al pueblo y al pueblo de manera directa. De todo lo que estaba en juicio, se consideró de que estos recargos y esto y esto se podía quitar para que se pagara esta cantidad. Yo dije, lo asumo, lo asumo, porque tengo mi conciencia tranquila. Claro que ya sabía lo que iban a decir mis adversarios, los mismos amigos o compañeros de clase, me refiero no de la escuela, sino de clase social, de Ricardo. Es decir, ¿cómo llegaron a ese acuerdo? ¿Por qué se les redujo tanto? Entonces, tomé la decisión de decir, propónganle y lo asumo. Y no quiso. Entonces ¿quién va a resolver ahora?, pues el Poder Judicial. De todas maneras tenía que resolver el Poder Judicial, porque si llegaba al acuerdo lo tenía que autorizar el Poder Judicial, pero se le iba a consultar al Poder Judicial porque ya se llegó a un acuerdo, lo consideran ustedes legal, ese iba a ser el procedimiento, pero como no acepta, ¿a quién le corresponde resolver ahora?, pues al Poder Judicial, por entero. ¿Mande? No, ya nosotros continuamos dándole seguimiento al juicio sobre la base del expediente. Si el juez dice en efecto esto se le puede quitar, se le quita, pero ya el juez, ya nosotros cumplimos. ¿Mande? ¿Mande? No, ya nosotros… es que no se aceptó. Entonces, yo iba a asumir eso pública, políticamente, pero ya no, ahora es un poder ajeno porque me cuesta trabajo decir independiente, el que va a resolver. Pero que se va a resolver, se tiene que resolver en estos seis meses que me faltan, que podría ser, porque ni modo que van a tardar tanto los magistrados en resolver o en el próximo gobierno, que van a tardar tanto los magistrados en resolver o en el próximo gobierno, pero se tiene que resolver. No, sencillamente que no se acercaba. No, 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 no. No, no es un asunto de pleito, yo lo considero mi amigo, nada más que… ¿Este? Como? Este… …